¿Se entiende este momento? Es maravilloso. Frankenstein, Frankenstein, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Quack, fool! Yo creo que para mí el cine del terror, horror, era el primer cine que realmente me emocionó, me asustó como niño y era una experiencia muy fuerte y desde ahí he llegado al punto en que ahora lo aprecio mucho y ahora me gusta, no me asusta. Productor independiente de origen filipino, Brian Yuzna ha logrado llevar a la gran pantalla las pesadillas más terribles y grotescas, algunas de las cuales han llegado a convertirse en películas de culto. Productor de la Inmortal Reanimator y de más de 20 títulos, director de una quincena de películas, entre ellas la aclamada Society y guionista de otros siete films, Brian Yuzna fue el promotor de la Fantastic Factory, el sello bajo el que Filmax produce películas de presupuesto moderado en el género de terror. En el marco de la XXVI edición del FanCine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, Brian Yuzna fue invitado a compartir con estudiantes y amantes del cine sus reflexiones sobre el género y el oficio al que ha dedicado su vida. A mi me gusta del terror, del horror, me gusta la parte en que parece que es un cine no real, todo es sintético, que es un cine en que el estilo es surrealista o expresionista, que los decorados, la luz, es la vida de ideas y sueños. Y creo que el cine de horror es más parecido, o el cine fantástico, es más parecido a los sueños que otros tipos de películas. Una película que me marcó mucho cuando estuve en el colegio, era el 2001 de Kubrick. Y hoy en día, yo creo que los jóvenes de hoy vean esa película, parece aburrida y no muy interesante porque han visto cosas mucho más impactantes con los efectos digitales. Pero en esa época, esa peli era fantástica. Y había una secuencia en el tercer acto de esa peli, que es solo lo que se llama un light show, un espectáculo de luces. Y eso es algo que el cine te puede dar. Es una obra que puede ser como un cuadro de arte, o expresionista, o surrealista, pero con movimiento. Hay los que dicen que la ficción es la única verdad. Cuando tratamos de hacer, por ejemplo, un documental, a reflejar la vida cotidiana, la vida real, siempre es una mentira. Cuando viene una cámara de noticieras al político o a una manifestación, el punto de vista de a dónde se rueda y el montaje y cómo se presenta, falsea lo que era ese evento. Pero la ficción, como que es todo imaginado, todo creado de nada, ahí es donde igual se encuentra más de la verdad, de grabando lo que ocurre. El reanimator era la primera película que producí. Society era la primera que dirigí. Yo entré al sector de cine en los primeros años de los ochentas. Era un buen tiempo entrar en el cine. Los estudios veían al video como una amenaza. No querían poner sus películas en el video. Esto quiere decir que las tiendas de video tenían que tener algo. Compraban lo que sea. Y hay que imaginar en los Estados Unidos, no sé cuántas tiendas de video habían en los años ochenta, pero diez miles, cien miles de tiendas pequeñas. Cada uno tenía que comprar al menos cinco mil videos. ¿Y dónde lo van a comprar? Pues de los independientes. Con Society, por ejemplo, el objetivo era hacer una peli entretenida. Hombre, yo pensaba que esa peli iba a ser una bomba. Iba a tener box office en la butaca. Iba a ser increíble. Que íbamos a tener un éxito grande. Y me sorprendió mucho cuando la mayoría de la gente no le gustó. Hay algunas pelis que sobreviven. Y eso es lo mejor. Casi es mejor que sobreviven de que sean éxitos al principio. Porque esto quiere decir que todavía lo tienes. Yo he hecho muchas pelis y pocas. Importa ahora a alguien. Y el Society sí. Se ha encontrado otro público. Y te da mucha gracia ver eso. Ahora, creo que también con el tiempo, perdonan un poco quizá lo que no funcionaba en la peli. Porque dicen, ah, esto eran los años ochentas. Puede ser que era malo. Un problema del cine independiente hoy es que casi todos los directores piensan que son artistas. Hacen su primer corto. Son artistas. Piensan que dirigir una peli ya eres artista. Ya eres alguien importante. Ya eres alguien con ideas, con sentidos muy profundos. ¿Sí? ¿Creas? ¿Creas que tú tienes ideas que son profundas? No lo creo. Creo que lo mejor es ser artesano. A fabricar algo que... Mejorar la técnica tuya. Y hacer algo que funcione. Es mi creación. ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! Daniel, ¡Los ojos! Para mí es un cine de la religión, del sexo, de la muerte. Es un cine que los adolescentes entienden bien. Un joven de 14 años, 15 años, entiende bien lo que es el hombre lobo. Entiende bien lo que es estas pasiones que no puedes reprimir. Y nos interesa mucho ver la mágica de eso. Yo creo que es como un parque de atracciones. Puedes enfrentar cosas interiores que... Y después enciendan la luz. La violencia en el cine de terror. Oye, mejor que la violencia. Está en la pantalla que aquí afuera. Donde hay demasiado. Cada uno de ellos está listo. Y entonces, una reinolación de ruedas con unั้ed. Que sea, debil Así que estás listo. ugunico! ¿�� que?